Porque vamos a hablar de amores minúsculos, toda la vida en general va a dar amores, ¿verdad Lorena? Tú ya has comentado que estás muy enamorada de David Moreno, con ese beso que ha te dado... Davem. Davem, es verdad, se me olvida, soy internacional de vez en cuando, no sé cuándo, pero hoy soy internacional con alcohol Davem. Y ahora vamos a conocer a José Asunción, Héctor González y Diego Rebollo, buenas tardes. Buenas tardes. Que nos presentan esta función, amores minúsculos. Así es. Bueno, tengo que decir que Diego Rebollo no está, sino que soy yo, que soy Eru Díaz. Ah, muy bien. Y que, bueno, soy uno de los tres productores de amores minúsculos del cómic al teatro. Pues bienvenido igualmente. Muchas gracias. Contadme en qué consiste este amores minúsculos. Pues verás, amores minúsculos es, así por dar el titular, es la historia en el teatro de historias efímeras de amor. Es decir, vamos a cómo surgen las chispas de amor de esas historias en un contexto, pues, urbano, como en el que estamos nosotros, y, bueno, y cómo se desarrollan. Y si van a más o si, como suele ser habitual en estos tiempos de amar en tiempos revueltos, pues, se quedan en una chispa, pero que nos pueden marcar muchísimo nuestras vidas. De eso vamos, refino. Además, creo que son diferentes elencos dentro de la misma obra, ¿no? Así es. Cambiando, contadme vosotros mismos. Sí, son dos elencos los que estamos haciendo la obra. En un futuro creo que está previsto que incluso nos podamos un poco mezclar. Y, bueno, cada uno, de momento, lo que se está viendo en los ensayos, cada uno le está dando su particularidad. Creo que ahora mismo hay dos obras, aunque tengan el mismo texto y los mismos personajes, son dos obras distintas. Cada uno le da esa esencia, ¿no? Y eso también creo que es lo interesante de este proyecto. No es la misma manera que se hace Madrid este tipo de modalidad, ¿no? Que una misma función la representen dos actores. Lo que pasa que, claro, no es que siempre es la misma duda a los que vamos al teatro, que es, ¿cuándo ir a verla? Bueno, porque, claro, si la ves con los actores, después te pierdes los otros, ¿hay que ir a verla a los dos? Está todo previsto. En nuestras redes sociales vamos a avisar con antelación en qué reparto va a actuar cada día. Y así, bueno, pues todos los espectadores que quieran repetir experiencia, pues pueden disfrutar de los dos amores minúsculos. ¿Sois doce actores? Seis por reparto. ¿Y cómo llegáis a esta obra cada uno de vosotros? Bueno, pues se hizo una prueba, o sea, bueno, pasamos como varias pruebas, cada uno por, yo creo que por caminos distintos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me dijeron que hiciese la prueba de boca a boca, pero bueno, lo anunciaron actores, ¿no?, en sitios. Y, pues nada, eso. Sí, la verdad que, bueno, o sea, el proyecto en sí, Amores Minúsculos, surge como un cómic. Es un cómic del ilustrador Alfonso Casas, que es un ilustrador, además, muy gay-friendly en todo lo que él hace, ¿no?, en todas las ilustraciones que él cuelga. Les invito a que, si no lo conocen, vayan a su Facebook, porque cuelga todas las semanas ilustraciones muy, muy, muy guays. Y, bueno, él es el autor del cómic Amores Minúsculos, y, bueno, pues mi compañero Diego Rebollo, que es el que no está, nos trajo una vez ese cómic y nos dijo, oye, ¿por qué no pasar esta historia, no?, al teatro. Y, bueno, pues asumimos el reto y aquí estamos, a dos semanas y espídicos. Ahí, a tope. ¿Por qué? ¿Cuándo estrenáis? Sí, estrenamos el 14 de junio, el elenco, en este caso, nuestro. En unos días, ¿bien? En unos días, sí, ya. O sea, lo que viene es el siguiente. ¿Y dónde vais a representar esta obra? Pues en Nave 73, muy cerca, entre palos de la frontera, embajadores, una sala alternativa muy chula para el que no la haya visto. ¿Cómo se llama? Nave 73. Además, es identificativo, ¿no?, es una nave que ponga 73 y dice, seguro que es aquí. Que es algo que seguro que se ve. Es una historia, es un homenaje a esos amores fugaces que todos hemos tenido. ¿Tú has seguro que has tenido, Lorena, algún amor fugaz? Sí, pero lo difícil es encontrar el amor eterno. Claro. Es que nada es eterno. Eso es lo difícil y la realidad. Fíjate, si nada es eterno que mira dónde está el rey. ¿Te acercando? ¿Te has dado cuenta? Esas pequeñas relaciones de edición limitada que son tan reales y nos enseñan tanto o más que ese... No te ríes, Lorena, es verdad. Es que me queda... Te has quedado pensando, ¿no? Que son ese hipotético amor de cuento de hadas que tal vez llegue. ¿Cuántos de hadas os han contado vuestras novias o vuestras parejas? Bueno, muchos. Muchos. Bueno, yo no tanto. ¿Y os habéis creído alguno luego? Te lo digo porque, claro, si esto te ha pasado en la vida real, luego es más fácil asumirlo dentro de un papel. Sí, hombre, esas mini historias... Bueno, yo creo que todos hemos tenido muchas mini historias, ¿no? Y desde, yo qué sé, desde ir por el metro y cruzarte con una chica que ha habido ahí un feeling especial, pero que se abre las puertas del metro y desaparece todo, ¿no? Sí, a ver, en la obra hay diferentes historias y yo creo que todos nos podemos sentir identificados con alguna en concreto de las que se van contando, ¿no? Porque tienen mucho en común con el día a día. Lo que pasa es que hay una cosa graciosa que me hace gracia. Evidentemente, pues, graciosa. Todos los amores grandes empezaron siendo amores minúsculos. Dentro de la obra la gente puede aprender a conquistar a alguien para que sea un amor grande. O sea, ¿se va a poder tomar como un bloc de notas para saber lo que no hay que hacer? Si siguen los pasos de Carlos, por supuesto, les irá muy bien, que es mi personaje. No, es broma. Cada uno, sí, hay situaciones que todos hemos vivido y entonces la lección que te dan en este caso es cómo lo van resolviendo ellos y, bueno, por giros inesperados que a lo mejor no tenemos la suerte los mortales de vivirlo, ¿no? En el cómic y en la obra sí que pasa eso y todo acaba de una manera. No se puede contar, hay que ir al teatro. No se puede contar. Los Turdos, sí, es la productora que lo lleva a este teatro. Y a estas funciones es un joven equipo y creativo. ¿Qué importancia tiene que los jóvenes empiecen a surgir estas nuevas obras de teatro en salas alternativas, no? Pues, mira, la verdad que, como les decía antes, ¿no? Somos tres y los tres venimos de la empresa, ¿no? Pero también estamos vinculados con la faceta artística, ¿no? Y con la faceta actoral y con el entretenimiento en general. Entonces, bueno, estamos enfocando el proyecto de una manera bastante racional, sin descuidar la calidad de un contenido cultural como debe ser, pero sin olvidar al público y también sin olvidar la posible obtención de financiación, que es una cosa última que querríamos conseguir, ¿eh? Porque no la tenemos todavía. Por ahora gozamos. Pues hay crowdfunding por todas partes últimamente. Sí, pero ya ves tú que el crowdfunding nosotros no estamos demasiado a favor. Creemos más en las apuestas puras y duras, ¿no? Y la verdad que sí que las ha habido. O sea, por ahora el proyecto sale adelante y se estrena el 14 con la colaboración de muchísimas partes. Y, bueno, tenemos el vestuario del armario de la tele, que además sí es la primera vez que ellos se embarcan en el teatro. Así que la verdad que es estupendo. Tenemos los muebles de Batavia, que son unos muebles súper chulos. Y, bueno, tenemos música, tenemos actores. O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? El público falta, ¿no? Eso, eso. Nos falta el público. Bueno, a mí me podríais decir, bueno, contarnos, ¿no? ¿Cuál es el problema amoroso por el que más rompen las parejas, no? Aunque sea un periodo de tiempo corto, ¿no? ¿Cuál es el problema que os ha venido así y habéis dicho, jolín, esto se repite muchas veces, ¿no? ¿Dentro de la obra? Sí, bueno, en general. Si no quieren meterse dentro de la obra. Bueno, parece que ahora nos cansamos rápido de todo, ¿no? Esa sensación de que las parejas, en general, siempre, pues bueno, como que, no sé, venimos de unas generaciones anteriores que han estado toda la vida juntos y ahora, a los dos, tres meses o cuando ya hay, dices a alguien, ¿cuánto llevas? Dos años y medio, hostia, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo? Incluso cuatro, parece algo... Sí, sí, sí. Sí, bueno, y en los gays estar como más de una noche también es una especie de logro. Bueno, el logro es llegar a esa noche, pero luego ya... De eso se habla en la obra. El personaje de Nacho habla también de esto. Mira, justo anoche estaba pensando, o sea, Amores Minúsculos la verdad que no va, no es demasiado profundo, pero nadie se puede esperar encontrar en Amores Minúsculos una crítica política o algo así reivindicativo. Sin embargo, sí que es muy reivindicativo, porque al final es... A ver, volvamos a amar, suena supercurso, ya lo sé, pero volvemos a amar. O sea, realmente Amores Minúsculos es reivindicar el amor en un tiempo de Grindr, en un tiempo de... O de Brenda, ¿no? O en un tiempo de Badoo, o en un tiempo en el que la gente se usa y se tira en una noche, y luego ya no quiere involucrarse, no quiere mojarse. Bueno, pues yo creo que Amores Minúsculos al final reivindica que hay que mojarse. Me parece una idea estupenda, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Yo lo hago a diario, o sea, que tampoco es algo que... Que me surja en una duda. Cada historia se moja desde un punto diferente, ¿no? Cada historia tiene su problema, por así decirlo, ¿no? Y sus contradicciones. Pero vamos, que al fin y al cabo es eso un poco, ¿no? Lo de mojarse y... Y además tu personaje, José, es bastante especial, ¿no? Porque es un personaje hetero, pero con importantes dudas. Sí, 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 muchísimas dudas. Es un personaje que sale con su chica desde hace 15 años, del típico amor desde los 16 años. Pero, bueno, no os voy a adelantar nada, pero... Bueno, pero el resumen... ¡Ay! Pero pasa algo en su... En su rutina, porque al fin y al cabo él se da cuenta, es consciente de que vive en una rutina. Le pasa algo que de repente le cambia todo y le dice, guau, ¿qué me está pasando? Necesita algo más, quizá, ¿no? Sí, se le desenmascara algo de repente que seguramente lo lleve dentro... Con esto estoy dando un poco de pista, pero... Lo lleve dentro mucho tiempo, pero eso... Y claro... La información, ¿eh? Le supones... No creo que llevar dentro mucho la información. Sí, sí, la información. Sería como demasiado doloroso el otro, pero... Claro. Y bueno, de repente, pues claro, se le crea el punto este de me mojo, no me mojo o... Claro, y entra ahí en un caos terrible. Y bueno... Sí, claro. Le miras a otro como diciendo... Si tu personaje también va por ahí o no. El personaje de Carlos es... Es bastante opuesto a... Es bastante opuesto, sí. A ver, a ver, cuéntanos. Es un personaje que tiene un montón de corazas y entonces él, pues muestra un personaje que lo hemos visto... Un Carlos se ve tranquilamente por la calle, muy fácilmente. Y muestra un personaje que no es él. Le cuesta mucho abrirse y, bueno, se considera una persona con mucho éxito. Es un tío de éxito. Le va bien las cosas y eso le hace refugiarse y, bueno, y creer que todo está bajo su control, ¿no? Y en la relación con las mujeres, pues es lo mismo, ¿no? Él cree que todo está bajo su control y en la obra, pues, pasan una serie de situaciones donde se le desvara justa un poco su control y es interesante verlo. ¿Cómo reacciona? Es el típico mujeriego. Sí, 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 sí. Sí, es mujeriego, pero en equilibrio también. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Ahí como inestable. Pues, José Asunción, Héctor González y Edu Díaz, estos amores minúsculos que se podrá ver a partir de... Del 14 de junio. ¿Qué nave? Este no es el siguiente. Ah, sí. Este no, porque yo estoy fuera. Esperamos al siguiente día, que yo ya vengo. Vamos a estar los sábados y los domingos desde el 14 de junio, que es sábado, hasta finales de mes. ¿Cuánto tiempo tiene de duración la obra? Una hora y media, por ahí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos ya solo te falta ir a verlos. Dentro de los sábados, una vez 73. Gracias, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Y a seguir enseñando para ese sábado dentro de los sábados del estreno. Genial. Muchas gracias. Gracias.